Estamos muy contentos de poder acceder a equipamiento moderno, a tecnología, porque todo esto repercute sobre la atención que podemos brindar en el paciente. Este año se realizó un recambio de los sillones, donde se compraron unidades nuevas, es decir que todos los consultorios externos se encuentran con un nuevo equipamiento. Estas unidades cuentan con lámpara de foto curada incorporada, ultrasonido, doble succión, entre otras prestaciones, lo que optimiza el tiempo de trabajo del profesional y brindando una mejor atención para el paciente. Además se adquirieron dos CDR, los CDR son digitalizadores de imagen de las radiografías dentales, lo que hace que actualmente se las pueda archivar en el sistema, tener un mejor registro y se pueda acceder en cualquier momento a las mismas. Llegar a la digitalización de imágenes es muy importante para nosotros, porque como servicio público nos jerarquiza. De acuerdo a lo establecido en el plan de reequipamiento y de actualización tecnológica que llevamos adelante en el hospital, continuamos incorporando tecnología para mejorar y facilitar el trabajo de todo nuestro equipo profesional, pero también para aumentar la calidad de cara a nuestros pacientes. Estos equipamientos se suman a todos los que ya venimos incorporando, así que estamos muy contentos y seguramente vamos a seguir incorporando en este plan que inició allá por el año 2020 con el doctor Federico Mangione como gerente de la institución y hoy continúa con el liderazgo del doctor Esteban Rosinek y todo su equipo directivo para poder mejorar y seguir en la carrera de estar siempre a la altura de las circunstancias. Gracias. 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 Gracias.